Nuestro futuro profesional de diseño es un profesional tremendamente creativo. Profesionales responsables en ejercer su profesión, teniendo siempre en cuenta al ser humano como individuo, como centro de su quehacer y con una base moral y ética muy sólida entregada por la institución. Nuestro estudiante sea capaz de mirar lo que ocurre alrededor de él y levante proyectos de innovación, identificando oportunidades que se puedan hacer abordar desde el diseño de productos, experiencias o servicios. Se puede insertar en casi prácticamente cualquier ámbito laboral, como el diseño de producto, un poco industrial, un poco gráfico, un poco con estilo, audiovisual, gráfico, pero sin cegarnos en ninguno de ellos, para que justamente nuestros estudiantes puedan tener esa mirada bastante más transversal y así ampliar también su campo laboral. Nuestro futuro profesional de diseño es un meaningsito laboral, para que noswiega, con una base moral, competencia o Você karton, una granja deografía ycodone que humansfen,